Samila Yola y Fernel Guerra, como tú me lo decías El cielo se me ha ido de la vida, pues no te quedan más razones para amarme El lado izquierdo de mi cama está vacío, del otro lado tu foto insiste en hablarme Me dices que en las noches sientes frío, que no te oro de todo, es que aún duermes conmigo Que te da miedo que me siga acostumbrando, maldita sea si ya estoy acostumbrado No te preocupes por mí, yo voy a estar bien y te puedes marchar Te agradezco el tiempo que tuviste aquí, te juro que nunca te voy a olvidar Y te regalo mi fe, si la necesitas para caminar Y llegar a un mundo donde yo no esté, o por si algún día quieres regresar Mientras te pierdo más, te pienso Y tu retrato me duele en las manos Mientras te pierdo más, te pienso Y tus siluetas se pierden el viento Mientras te pierdo más, te pienso Y tus siluetas se pierden el viento No te preocupes por mí, aunque sé bien sin ti no soy feliz Mientras te pierdo más, te pienso Y tu retrato me duele en las manos Mientras te pierdo más, te pienso Y tus siluetas se pierden el viento Mientras te pierdo más, te pienso Y tus siluetas se pierden el viento En el viento Johnny Rangel y Leonardo Montiel El guajiro de oro John Soto, toca boní Tú llevas la sonrisa de mi vida Está la sombra, se me va con tu presencia Es imposible que detenga tu partida Pues es mejor que te lo diga tu conciencia Si alguna vez recuerdas que te amo Y se te ocurre regresar hasta mi vida De bien presente que mi amor va a estar sentado En el lugar donde miraba tu partida Nunca te olvides de Dios He hablado con él y me dijo que tú Necesitas tiempo para caminar Y así comprobar que tu vida soy yo Mientras te pierdo más, te pienso Y tu retrato me duele en las manos Mientras te pierdo más, te pienso Y tus siluetas se pierden el viento Mientras te pierdo más, te pienso Y tus siluetas se pierden el viento Mientras te pierdo más, te pienso Y tu retrato me duele en las manos Mientras te pierdo más, te pienso Y tus siluetas se pierdo más, te pienso Y tus siluetas se pierden el viento Mientras te pierdo más, te pienso Y tus siluetas se pierden el viento Mientras te pierdo más, te pierdo más, te pienso Gracias.